Esperaré, en el insomnio de la noche te esperaré, en el susurro del silencio te esperaré, esperaré. Están invitados el próximo martes aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tengo un invitado de Argentina, muy lindo, bella música, la banda D.I.A., pero el cantante está con nosotros y es Diego. Bendiciones a toda la amada audiencia que me está escuchando y me está mirando también, que el Señor lo bendiga grandemente. Un abrazo grande desde aquí, desde Argentina, desde la Genia, espero que el Señor lo bendiga grandemente. Los esperamos en Compartiendo la Visión. ¡Suscríbete al canal!